¡Oh, Dios! María Antonieta ¡Oh, Dios! Mirá Marcelo lo que te perdiste, nena ¡No! ¡Se le perdió algo! ¡No! 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 ¡Esa! ¡Opa! 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 ¡Ya estaría! ¡Uy, Dios! El que trae la bata, le pega una patada en los dientes. Nadie trae bata, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Para que la tapo yo! ¡No! Bueno, bueno, está bien. Así que nada, muy feliz de estar acá junto a Silvina, que la verdad nos llevamos muy bien. Dos grandes bailarines. ¡No! 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 Qué lindo se está poniendo esto Señores, atención Vamos a ver el puntaje Yo me voy a clavar un negrupirac Si tenés dolores No te queda eso Hermoso, yo que vos no me lo saco más Yo no me lo saco más Porque no quiero que se lo ponga más Pero, ¿estás desnuda? ¿Cómo es esto? ¿Estás pintada? Estás pintada ¿Y las letras están puestas o están pintadas? Están pintadas, gracias a Celeste Muy bien, ¿eh? De pelo, así que con todo Bueno, y en los tachos el agua que estaba ¿Era de color? Celeste Bueno, me faltó más agua, qué sé yo El efecto ese de golpear Y hacer The Blue Man Show Cuando uno golpea Necesito que salte más el agua Claro, es que tiene poca profundidad el tacho Entonces como que no daba la capacidad Pero no dio el efecto que yo estaba esperando Eugenia, perdóname, Franco y Cecilia Bueno, la idea no estaba mal Pero me faltó de todo el prichinato Perdóname De cada golpe, de cada cosa que hicieron Me faltaba un poquito más Esperaba algo más Pero igual estuvieron muy bien Para mí es un 8 8 señores, arrancamos con un 8 Votación del señor Flavio Mendoza Eugenia, Pechinato y Cecilia, ¿cómo están? Bueno, por más que te haya sacado el corpiño en el final Tengo que... El caño del año pasado Fue tremendo el caño del año pasado ¿Qué dijiste? Nah, nah, impresionante El caño del año pasado yo lo tengo grabado Poné las imágenes Increíble ¿Va a ser parecido? ¿Va a ser parecido? Ustedes mírenlo y saquen sus fotos No me voy a poner esto ni de casualidad Porque lo quiero ver, te juro Bueno ¿Estamos? ¿Vas a tener esto? Sí ¿Qué, qué, 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 qué? Señores, nunca ustedes una cosa así Señores, atención Se viene Erika Vendan Presentada Ay, se fe Que te garantiza Toda la gama de repuestos y accesorios Que te garantiza toda la gama de repuestos y accesorios Y las chicas de Motomel Impresionante con los anteocos No, no llegó el viernes Motomel es la empresa número uno en garantía Y vos ven, te elegís la tuya en motomel.com.ar Seguinos en Twitter y Facebook Señores, lo que viene Le tengo una fe Tengo una fe Ciega Señores Aguantá ¿Está bien? Uy, Dios Ay, dale pa Me dice Nunca me dijeron pa ustedes Señores, dale pa Qué lindo suena Señores Se viene Erika Vendan No sé qué mover No hay que agarrar Se viene Erika y Cristian Mónzica Maestro ¡Vamos! Mónzica Maestro Mónzica Maestro Mónzica Maestro Mónzica Maestro Mónzica Maestro Ajaj No Increíble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Señores, se viene la puntuación para Erika. No lo puedo creer. Descansá en mi... ¿Cómo se dice? El miópero. El regazo. Ah, iba a decir un retazo. Retazo es un pedazo de tela. El regazo son las piernas. Bueno, que descansen las piernas. Pero descansá, descansá en el lazo. Señores, presenta el puntaje. Casino. Calma. Que presenta su gira acústica. Y Casino Victoria lo vas a ver y escuchar como nunca. Presenta. Qué largo el chivo, ¿eh? Largo, largo. Presenta. ¿Qué presenta? Sus. S.U.S. Sus. Mejores canciones. El domingo 18 de septiembre. Dale, apurate, Marcelo, no hay tiempo. S.U.S. 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 18. Wack, wack. 20 o'clock. A las 22. No. Con entradas anticipadas se mete. ¿Y mañana sabés quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Opa. Hipnotizando en vivo a los presentes. ¿Quién va a estar? 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 Música Música 1, 2, 3 Música 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 ¡Gracias! 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 Señoras, quiero ver este caño que dice que es tremendo, ¿ok? No me tengas dos horas acá colgada Ah, tenés que estar colgada, no, espera entonces, para para No te cuelgues todavía, ah señor Quiero ver esto por dejo No podés hablar Y lo dice nuestra jefa de coach, Lolo Mirá, ¿Estás cómodo? No, señores Vamos a ver, se viene a atención Adabel Guerrero, Martín Quintencap Prepárense Música maestro ¡Vamos! No, no, vamos a ver ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡No, la agarro yo! ¡No! ¡Muy bueno! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, bueno! ¡Excelente! ¡No, no, no, no! ¡Don't you feel to easy! ¡Wood and full! ¡No, no! ¡Wood and full! ¡Got to be good looking cousin! ¡So hard to see! ¡Come together! ¡Right now! ¡Qué leo que es ahora! ¡Come together! ¡Right now! ¡Come together! Right now Over me No, no. ¡Es buen novio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Tremendo! ¡Con este ritmo loco suena tremendo! Mide en 10 Pero 100 Mirá lo que es la tribuna VIP Mirá El negro Navata le gusta Ay Dios, no vine nunca Hoy está parado ahí Está colorado o quemado Negro así, lindo Debe ver la gente de Parque Patricio Señores La gente tose, le agarra todo Salomón en todo El negro Navata tose, señores No, es increíble esto Mañana salimos a un encuentro Ya está, cerrá acá Boludo terrible Lo quiero hacer de nuevo Yo lo que quiero es que sal Cuente que nos vayamos hasta Boedo Cuando tenemos casa acá en Palermo Volvete solo, la mela Qué loco todo La llevo yo Wow Dios Me transporto Son imágenes que quedarán en la retina En mis retinas Para toda mi vida Qué duro seguir después de esto Quiero ver Qué suerte que tengo HD Me dejó sin pal... No saltes más porque me vuelvo loco Si me seguís poniendo la repetición en Rimbol No salimos más en HD Esa apertura de gambas Mirá eso Por Dios No, no Te juro me tiembla la gamba La izquierda me está haciendo un tembleque que tengo desde... Tiene el ojo Mirá la mano No le había visto la mano Mirála como la tiene Ah, tiene mano Estirada el brazo Disculpida la tiene Ah, no Mirá los aritos que tienen No, no, no No, no Eso, olvidá No Hasta ahí lo hacés No, olvidáte Olvidá El año que viene me pongo como bailarín Y algo voy a manotear en el año que viene Algo, olvidá Tengo un año para trabajar esto Te va a tocar Paddy Jones ahora ¿Sabés que me duele el siático? No sé qué tengo No hice nada No sé De verlo Guau Qué fuerte No, ese final Martín Wittencamp te odio Claro, tiene dónde apoyarse ahí también Es muy bueno No, no, no No podemos Lo único que le quiero decir es Perdón, pero no puedo ni mirarla No la mires No tenés frío No, después de haber bailado te digo que Uff Yo te iba a dar el saquito ¿No? Una bolsita de agua caliente Digo, por ahí, no sé Tiene problemas en la espalda Y le ponemos unas ventosas con la papa Digo, no sabía, digo Le voy a... Dolores de estómago Tiremos el cuerito, nada, ¿no? No, nada Todo barro Doy gracias que estoy entrenada en el teatro ¿Viste? Qué duro es hablar con vos así No me habla como si fuera algo normal Y yo me quiero matar Sí, contame Yo me acostumbré No, yo no Yo no sé, esto es una locura Yo pensé que vengo del relato de fútbol Decían correr número cuatro Me decían No, te decía que como en el teatro ya estoy entrenada ¿Viste el musical del sábado? Que me cuelgo, hago cosas Todo, todo Si sigo a todos lados Es como que ya Es como que ya estoy entrenada De hecho, los tubos Pero bueno Eso te facilita Después cuando tenés que hacer este tipo de cosas Aparte yo el año pasado ya hacía caño también en el teatro Estaba con Flavio Y bueno, un poquito ya La tengo un poquito clara con el caño ¿Y de qué signo sos vos? Chicos, chicos no se rían Acaba de contar algo lo de Flavio ¿Qué signo sos vos? De cáncer ¿De junio? De julio 18 de julio 18 de julio Por Dios Por Dios A nueve días del 9 de julio Y sí O sea, casi fecha patria No la pegó por nueve Bueno, tampoco me pidan que diga cosas coherentes A esta altura de la noche ¿Sabe cocinar? ¿Sabe cocinar? Y arias y cáncer dan Pero perfecto Según lo que me dijo La otra vez Tu primo te lo saludó de tierra ¿Qué me dijo? Pará, boludo ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo la otra vez? No, basta de mostrar esto Basta, basta Te odio, Ripoll Te odio Te odio, te odio Dame más No, eso no Señores Se viene el puntaje para Dabel Guerrero De Martín Hué Déjame hacer una... No me toques Perdón Disculpadme No quiero que me toques Te pone mal, te molesta Te pone mal Me molesta Me da una cosa en serio Estoy como raro No, le quiero... Con la colita Te haces así Me viene, me viene la... Me enseñó a hacer muchísimas de las figuras Que hoy me ven a hacer acá Así que yo le pedí que venga Se ve que no ha podido venir Pero le agradezco de todo corazón Todo lo que me dio Y todo lo que me brindó Gracias, Gas Bueno Muy bien Señores Se va a venir el puntaje Por mucho tiempo más Van a seguir repitiendo escenas de este baile Si no, ya vengo el jueves, chicos ¿Cómo nos dormimos hoy? ¿Eh? ¿Cómo nos dormimos hoy? Sí Tremendo Y esto es el Bailando 2011 Este, wow Tremendo Porque ya pasó el 2006 7, 8, 9, 10, 11 6 años del Bailando 18 de julio nació ella Primero de abril Se dio, wow Wow Adiós ¿De qué signos? Aries Aries ¿Y que Cáncer y Aries se llevan bien? Cáncer y Aries lo más Cáncer y Aries ¿La Mela se fue? Ah, está Se sentó Sí, la verdad sí Yo lo que vos sabés ¿Qué signo es la Mela? Acuario ¿Cómo van Cáncer y Acuario? Bien Bien, bien Anoche, por ejemplo, nos peleamos Yo también Yo te, olvidate ¿Y? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ¿no sabés qué pasa? No, contame eso Cuando arranca así esas cosas Me vuelvo loco ¿Qué puede pasar? La Mela ¿Por qué? ¿Para qué la peleás, boludo? Perdoname Me vino la voz otra vez a esperar ¿Pero qué pasó? No, porque Yo laburo todo el día Y por ahí llega la noche Y estoy cansada Y me quiero sentar a mirar tele En la cama tranqui, viste Sin más actividad física Entonces el señor se enoja conmigo Y se va a dormir Se pega media vuelta Y se va a dormir, viste Pero labura ¿Sabés qué? Yo te me soco así Un dos de oro toda la noche Bueno, cuestión Es que se va a dormir Sin saludarme Sin darme un beso de buenas noches Sin decir Chau hasta mañana Y ella es feo Hasta el pisero le da beso de buenas noches O sea, el video es muy feo ¿Y ella qué quiere acción? O sea, es cualquiera eso ¿Pero vos qué querés? ¿Acción después de la tele? No, nada de ver Al contrario Quiero estar tranquila Él se enoja Porque sabe que no hay acción Después de la tele ¿Entendés? En qué momento ¿La diferencia? ¿Y la acción? ¿En qué momento es la acción? Fue en otro día Que no esté yo tan cansada ¿Entendés? Una película de acción pone Cuestión que se va a dormir Y siempre me hace lo mismo Cuando yo ya tengo sueño Y me quedo dormida ¿Viste? Cuando ya pasás el umbral Que decís Ay, qué placer el sueño A mí me quiere reconciliar Y me abraza Y me dice Ay, mi amor Y me despierta Y yo ya me desvelo ¿Entendés? Y me despertás Una vez que me dormí Claro, yo perdóname ¿De qué lado dormís vos? De la derecha ¿Para qué querés saber eso? ¿Vos? ¿De qué lo das? Del rojo de adelante Y azul de atrás Guarda Ah De los... No, esos colores Esos colores ya no te gustan más Por el Ferrari No garco por eso Bueno, señores Va a venir Cintia Fernández Que se saluda Con Gabriel Luz Andibanas Cintia How can you see Into my eyes Like open doors Knitting you down Into my core Oh, I've become so numb Without a soul No spirit sleeping somewhere cold Until you find it there I need it back home Wake up! Wake me up inside Wake me up inside Call my name and save me from the dark Bid my blood to run Before I come undone Save me from the nothing I've become Now that I know what I'm without You can't just leave me Breathe into me and make me breathe Breathe into me and make me breathe Breathe into me Wake me up! Wake me up inside Can't wake up! Wake me up inside Save me! Call my name and save me from the dark Wake me up! Bid my blood to run I can't wait! I can't wait! Woo! I can't wait! Like I'm undone Save me from the nothing I've become Breathe into me I have made me cry I have made me cry They shall be inside ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Muy bueno, Marcelo! ¡Increíble coreografía, Saido Ares! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá lo que se ve ahí! ¡In slow motion HD! ¡Increíble! ¡Pero qué bueno! ¡Sensacional coreografía! ¡Mirá lo que es verlo ahí! ¡Miren 10 las chicas! ¡Vamos a ver! ¿Qué va a decir el curado? ¡Increíble coreografía! Señores, se viene Gran alegría de Cintia Fernández De Gabriel Luzandibaras Momento muy emocionante Terminar una coreografía de Aquadance Aquí en este estudio Va a presentar el puntaje ¡Tiernito Selección! ¡Tiernito está por ahí! ¡Mirá, allá está Jope! ¡Mirá lo que es! ¡Allá está Jope! ¡Allá está Jope! Y ahora viene Prada Que está del otro lado Es increíble Ahí están Jope y Prada A ver a Prada A ver, ¿le puedo pedir una cosa? ¿Me lo pasan a Jope? Por favor, un minutito ¿Es a Jope? No, porque quiero ver una cosa Cómo le queda algo a Jope Sí Por favor, pásenme a Jope Estamos recibiendo Muy bien los chicos de La Dolfina ¡Qué lindo! Vamos, todavía La Dolfina ¡Gracias! ¡Hopi! Que te vaya marcando Cómo va el programa Es Jope ese Morocho como es ¿Cómo anda maestro? Muy bien Mirá, quiero ver algo ¿Le ponen los auriculares, por favor? ¡Pobritito! Es igual Es igual Es el hijo de Jope El hijo de Jope Mirá Es increíble Mirá Perfecto Mirá cómo mirá Es igual Es a los patalones igual Me encanta Señores Vamos a ver el puntaje Acá está El bebé Y ahora va a tener a Jope y a Prada Muy bien Ahora lo puedo decir Total, no está en el estudio Menos mal que no Ojalá que nunca te toque un navarrete Bueno Uy, un navarrete Se fue, gracias a Dios Por Dios Moplo Bueno, señores Tiernita selección Y la línea que yo elijo Bueno Bueno Vamos a ver cómo anda hoy Vamos a ver Señores Se viene el hilo dental Ay, Dios Sí Impresionante Habla inglés Ay, Dios Bueno Se viene Cintia Fernández Gabriel Santibaras Vamos a ver cómo le va así No se podría poner así Justo Justo, sí Por Dios Es milagüe Pero mirá que hay arranque para hacer No Se va a poner así Está bien Pero no, no, no Está bien Aguantó un segundo Señores Bueno No, en HD no es demasiado fuerte O sea, te digo No No lo resisto Ahí Nada ¿Te hace daño? No, me voy a hacer un electro mañana Escobopler Todo La bonia que esté con el electro a mano Por favor, por las dudas Porque en HD no Bueno Señores Se viene En 15 días Es boleta Fue la frase que le dijo Graciela Alfano La otra vez Señores Yo creo que antes va a bailar Porque va a bailar ya Se viene Cintia Fernández Gabriel Santibaras Música Maíz Pero ¡Vamos! Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Vamos! Punto número uno ¡Bien! Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes, de seguro te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, te tengo que besar Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante ¡Epa! ¡Bueno! ¡Epa! ¡No! 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 ¡Marce! ¡Tanquilo! ¡La bonia, el electro! ¡Marcelo! ¡El hilo dental! ¡El hilo dental! ¡Marce terminó de bailar! ¡Tío! ¡El hilo dental! ¡El hilo dental! ¡No hay ritmo de la noche, Marcelo! ¡El hilo dental! ¡Señores! ¡Tanquilo que esto! ¡Ahí está, Quis! ¡Tanquilo que va a entrar! ¡Bailó Cintia Fernández! ¡Lo acabaron dos! ¡¿Cuándo?! ¿Está el papá en el piso? No, estoy sola, los hombres están tan tontos ¡Este cuerpo está solo, bichí! ¿Y cuánto hace que no tenés una relación estable? ¡Uuuh! Desde el año pasado ¿Quién fue el último novio? ¿Conocido? No ¿No era del ambiente? No Era un chileno ¿Un chileno? Era un chileno guadón No, era de chileno Era un chileno Me dejó ahí y está con los 33, ahí abajo Ah, quedó bueno Bueno, señores ¿Estás bien? Está mal, Marcelo Acá, está perdido Dice que los hombres son todos tontos ¿Está loco? Está papá, mi amor Está papá Tito, ¿sabés qué? Ah, no sabía que tenías un tatuaje ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vos lo viste al mío? ¿A dónde? No, no, no ¿Está papá? ¿Qué le vas a mostrar? Si no lo vio al mío, le voy a mostrar el mío hoy ¿Es grande? El brazo ¿Tu tatú? Sí ¿Cómo? Quiero verlo Lo vas a ver pronto, mirá, rápido ya Caminar Así, de frente No, no, esa es la premium ¿La normal? Viene alguien por mutual, le digo, atrás Dale, subí Por mutual hay descuento ¡Me mancha toda la ropa! Este es perfecto Porque vas Guarda con las piernitas donde metés la pierna Porque te digo que no Sí, claro Se le va a complicar a Ferrari después Ahora bajá Ahora vamos Al plan premium Al plan premium ¿Le va a gustar a Ferrari el premium? A chocho Ferrari No me estás pensando en Ferrari Si a esta altura de mi vida ¿Tengo que pensar? ¿Te tienes que pensar en él? Sí, en Enzo Ferrari No en Jonathan Ferrari Él va a pensar en vos Vos tenés que venir corriendo Y me hacés como un adagio Y yo te hago Sos egoísta, Marcelo A ver, viene corriendo Hacé cuenta que está Ferrari Ferrari feliz Y así andamos, ¿entendés? Te doy seis horas para que la salga Está Judica A la izquierda tenemos las chicas Este es el plan premium ¿Y hasta dónde llegás con el plan premium? ¡Esta es cómoda! Esto es muy fuerte El motor fue más corto ¿Cuánto hace que están saliendo con Ferrari? Cuatro Cuatro meses Sostenela sin manos Y después, ¿cuál es la otra que decías vos? Y se dejó poner en cuatro horas Ahí me va a doler ¿Te doler? Sí, porque mirá Subíte, a ver Ahí me va a tirar No lo hagas Guarda, ¿eh? No, porque después Ella se tiene que poner A todo lo que hace uno Después lo hace el otro ¿Y ya van cuatro después? Y yo me subo encima ¡No! Pero tiene que ir mirando Para el otro lado ella ¡Qué divertido esto! ¡Fuck! ¿Qué? 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 No, no, no 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 No, no, no El freno Impresionante A ver si el pisero Hice alguna de la del poni ¿Y ahora el poni va arriba? Ahora el poni va arriba Lo dejamos ahí Ahora vamos a la Dacio Ay, Dios Bueno Señores Se viene una vueltita de fila Cintia Fernández Por favor Señores Uno de los mejores cuerpos De este certamen Música de desfile, muchachos Gracias No, no, no Ya murió el abuelo Chicos Mírenle el peinado Que tiene Cintia Están todos mirando para abajo No se le cayó dinero al piso ¿Hasta allá o acá? Porque una vez me mandaste hasta allá No, hoy no Hoy no Hoy prometo salvar la vida de muchas personas Señores, bueno Atención Estamos listos Señores Se viene hoy Otro temazo de Luis Miguel Señoras y señores Se pide la Que tema es Amistad Amistad Amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tu, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tu, la misma de ayer La que no supera nada No hubo promesas No hubo promesas La ropa de libura Señores, compenetrado ¿El poni cómo está? Sí Señores, piden 10 las chicas Un momento, por Dios Y colaboré en la coreografía Sí, te vimos No, nena, no probes así Señores, la incondicional, Luis Miguel Te enseño, porque viste que nos caímos en el poni ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que te enseño a andar en poni así, mirá Yo sueño con este poni así ¿Tú sabés con las cosas? No, nena, no ¿Cuánto tiempo le das? Yo le doy muy poco tiempo a Jonathan Ferrari ¿Te digo una cosa? ¿Cuánto tiempo le das? Marcelo, le va a subir la presión y va a morir en elante ¿Vos querés seguir saliendo con Jonathan Ferrari? No va a jugar ni en la reserva el pibe Le va a venir a pegar y va a ir preso, acuérdate Marcelo Señora, tremendo Ay, no, está terrible Está loca ¡Loca! ¡Loca! Y vos no Señores Ay Dios Señores, impresionante coreografía Las chicas han pedido un 10 Tremenda coreografía Todo Cuerpos tremendos Además bailó Gabriel Luz Santibara Me acabo de dar cuenta Señores Vamos a ver La votación para Cintia Fernández Yo quedé sin aire Como si le hubiera corrido 300 metros a Cintia Votación de la señora Graciela Alfano Sí señor Este adagio de la señorita Fernández de Gabriel Me hace acordar a algo que se dice del amor Que el corazón es un abismo sin fondo No sé por qué me vino esa imagen Es por ahí Es por ahí Una cosa sin fondo y profunda Es simple, es claro Pero bueno Chicos, me encantó Yo sí lo vi bailar a Gabriel Además de verla a Cintia Me gustó mucho la coreografía Me encantó Sobre todo los vuelos de él Que vos no pudiste ver Marcelo Pero voló como loco Era un pájaro Eran tuitas Felicitaciones Mañana voy a pedir el video Y Cintia La verdad Me sorprendiste Porque La verdad que dije Esta nena Esta chica Que es un petardo ¿Cómo hará para...? Y ella te mete las cejas para arriba Viste Todo un sufrimiento Que era casi Lorquiano Pero me gustó Me encantó Me conmovió Y el tema que les tocó Es extraordinario Mi nota es un nueve ¡Nueve! Señor, regresamos con un nueve Votación de diseñar Flavio Mendoza Que no le gustó nada La coreografía de Peter Vamos a ver De hecho, después de Matías No, estoy como en Aftinets ¿Pero qué? ¿Por qué? Tengo un regalito también ¡No! Señores ¡Bueno! 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 Excelente Yo con nadie me podría imaginar lo que estoy sintiendo. Tocas lo más hondo de mi sensibilidad. Solo con tu amor. Y mal en todo mi cuerpo. Contigo siento que llego más tuya. Muy bueno. Cariño, 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 cariño. Lléname de ti. Qué capo. Echa. Cariño, cariño, cariño. Llegaroso. Genio. Maestro. Ahí va. Cariño, 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 cariño. Llenador en ti ¡Míralo! 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 ¡Míralo en ti! ¡Míralo en ti! Así Un poquito más suavecito Llenador en ti ¡Míralo en ti! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo en ti! ¡Míralo, señores! El galán con todo, mirá Otra que subió la lista Vamos a ver qué dijo Con besos, chupón final, atención. Y el loco sigo siendo yo. Señores, atención. Votación. Mirá lo que sí. Para Hernán Cabana, Dominique Pestaña. Vamos a ver cómo lo vio el jurado. Votación de la señora Moria. Cazán, vamos Moria. Señor Tinelli, quiero decirle que este estudio debe tener un termostato especial. Porque es un lugar donde la gente está más caliente y más en la... Buenas noches Hernán, Dominique y Negra. María Laura. ¿Hay algo raro que te pasa con las... ¿Qué pasa? Marviri, vamos Carmen. Bueno Hernán, Dominique, María Laura. Te felicito Hernán, realmente se nota el avance. Me gustó cómo bailaron los dos, ni hablar de Dominique. Ese cuerpo, ¿por qué le tapan la cola a esa chica? Con ese cuerpo que tiene, es impresionante esa cola, mi amor. Divina sos, sin plumas. Marcelo, me gustó mucho esta pareja. A la pausa y después de la pausa se viene la agenda de cabana. Uno, dos. Vamos a romper. Gracias, el taxi. El taxi más seguro, más confinado. Cierto, eso no. Qué boludo. Señores, se viene el adagio de Erika Mendes. Ay, Dios, por Dios. No, no, Marcelo. No, me da pena esa lastimadura. Pasale el polo. Señora. No, me da pena esté lastimadita. Bueno, señores, se viene la próxima pareja. A Erika Mendes. La bebota. La bebota de papá. Y Cristian Falcón. Música maestro. Vamos, mami. Música maestro. Vamos. Vamos, Erika. Música maestro. Excelente. Tema, además. Que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme. Bueno. Pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte. Que el tiempo que duró nuestro tiempo. Tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Si tú quieres mi amor. Para mí no me importa. Yo te quiero a morir. Yo te quiero a morir. Sobre todas las cruces. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Yo te quiero a morir. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Muy buena. Muy buena. Muy buena, muy buena. Señores, Erika Vendak. Máinlo con Cristian Falcón aquí. Iglesias latino. Vamos a ver qué dice el jurado, señor. Claro, el truco. Ahí vi el que se arrastraba. Tremendo. Votación para Erika de la señora Graciela Alfaro. Vamos con ahí. Pisa sin caño y no saques la lengua. Por Dios. Me muero si la tengo verde. Señores, atención. ¿Qué pasa? Claro, no. Me muero si me... Si tenés la lengua verde. No piensen mal, chicos. No, claro. Señores, se viene Eugenia Limofranco Tabernino. Música Maestro. Vamos. Vamos, Eugenia. Vamos. Vamos, Eugenia. Música. A Aid Marlowe principio. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cecilia, Franco y Eugenia No estuvo mal pero sí me gustaría ver como hay dos caños y está la H una coreografía que hagan algo en Canon Canon serían iguales al mismo tiempo aunque hicieron algunas cosas abajo pero me parece que las coreografías no se están viendo así me gustaría ver una que me digan bueno, esta no fue así vi por ahí hiciste un par de trucos complicados los cambios de piernas uno, otro y después quedaste invertida eso es muy difícil porque yo lo probé en el cambio y no lo pude hacer así que mi voto de secreto lo vas a ver pero no fue el que más me gustó ¿sí? señores, ahí está el voto secreto del señor Flavio Mendoza votación de la señora Moria Casal hola chicos muy bienvenidos a la pista en esta performance así las últimas de la noche ¿no señor Tinelli? bueno, una noche con todo porque el caño tiene ya llevan 16 señores vamos a la pausa ya volvemos enseguida seguimos con más Joe Man, Joe Man Franco y Cecilia bienvenidas a la pista bueno, a ver la coherencia de caño no puedo hasta luego el sábado no sé, como que no puede venir el fin de semana a encontrarme con alguna y que hagan caño algo en casa por favor tampoco se haga tan difícil porque tiene que hacer el fin de semana alguna de ustedes señores bueno se viene Mónica Farro y Cristian Ponce agarrate Catalina que sea lo que Dios quiera música maestro vamos vamos Farro vamos Farro vamos Farro vamos Farro vamos Farro vamos Farro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 pero hubo ahí... Sí, hubo algo raro. ¿Qué pasó? No, pues te vi como... ¿Estás bien? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Moni! Una caída rara, por lo menos, ¿eh? ¿Cómo? Cuando se estaba macando, cuando soltó, fue para allá, para el fondo. No importa, un error, un error. ¿Qué se pasa? ¿Estás bien vos? Perfecto, sí. Bueno, perfecto. Señores, vamos a ver... Claro, ahí, un error justo ahí. Señores, vamos a ver qué dice el jurado. Es difícil el caño... No, atención. Una toalla. Señores, se lustran las botas. Dame que te quede que te pase. No, no, perfecto. Señores, se viene el primer caño de la noche. El doctor Labonia está atento, doctor, por las dudas, ¿no? Sí, pero que salta a agarrar alguna si viene de arriba. No, no sé, digo, pues lo veo ahí parado, bueno. Atención. Señoras y señores, se viene el primer caño de la... El primer caño de la noche. Ahí están las hermanas Vanina y Silvina Escudero. Mirada atenta de papá, que ha venido a pesar que las chicas no querían que viniera, pues dice, ¿cómo lo va a ver papá? Y sí, señores, además papá debe tener tele también, si no, la tele. Y del marido de Vanina, ¿no vino Tacho, que es el novio de Silvina? Señoras y señores... Son novios, ¿no? Sí, da basta esa pavada, basta con estas mentiras. Tan re de novio. Bueno, no lo quieren decir porque él labura el otinense, porque vos... Ya me rompieron los velitos. Señoras y señores, se vienen. Vanina y Silvina Escudero. El primer baile del caño. Ay, Dios, lo que va a ser esto. Vamos a ver. Quedan 24 parejas, abren ellas el baile del caño. Música, maestro. ¡Vamos! Vamos, Cudero. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias en conocimiento! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Estamos unidos! ¡No! 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 ¡Clemento! ¡Increíble! 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 Señoras y señores, el primer baile del canto. ¡Qué lindo final es! ¡Qué lindo final! Bueno, me encantó el final! ¡El final, te digo, me encantó! Pero no, no, quiero repetir el final, como es, permiso. ¡Esa! Por eso yo soy enfermero Señoras y señores Primer, es verdad Es verdad, tener novio es verdad Ya no es lo mismo que antes cuando sacamos el chicle hace un par de meses Señores, señores Vamos a ver el puntaje Me encontré Pomi, viste El jugador de rugby que está muy fuerte Realmente para mandarlo por ahí Estaría bárbaro Pero bueno, pasando esto, después pensé Que sin prohibiciones No hay erotismo, ¿no? Y las chicas, mirá como me miran Ellas saben que estuvieron bárbaras Entonces te ponen la mirada gatuna Es la gatuna, viste ¿Qué me vas a decir? Viste todo lo que hice La verdad, chicas No sé, les puse los puntos No sé cuántas veces No sé si les pedían más de lo que podían hacer Pero me parece que les pedí Lo que podían hacer Este caño Además de ser así Tan erótico Generar esa cosa de la enfermera Hasta Doctor House Se la lleva a ustedes dos Han estado No Extraordinarias Bueno Me vuelvo a poner de pie Para poner esta nota Señores Diez ¡Qué arranque del caño, por Dios! Diez de la señora Graciela Alfano Gracias, gracias Divinas, divinas Yo no sé por qué no me vienen a dar un beso a mí nunca Perfecto Estas dos Estas dos De ahí un día Júntense todos ¿Vos cuánto le ponés? Con Matías Ale Todos juntos Con la cipolitaque Todos No digo como me acordé Que Ale también le entró ahí Te va a buscar Sí, señores Ya pasó el minuto Dale 40 segundos Y se viene Bueno Señores Preparándose Se viene la primera coreografía Y se viene Zaira Nada, mirá Descubrimos a Paula Chávez ahí sentadita Terrible Muy bien Así como Zaira la vino a ver a ella Ella vino a verla Zaira Mirá Se subió Zaira A lo que va a ser este caño Por Dios ¿Sabés cómo le...? Señores Atención ¿Cómo? ¿Así va la cola? Listo Perfecto Si no Si necesitas que yo acomode algo Listo Perfecto Señores Atención Se viene la primera coreografía En el primer caño de esta noche Y al minuto Nos damos cuenta Swift presenta esta coreografía Entra El primer caño de la noche Ahí está Zaira Concentradísima Frente al caño Ay Señores Papá que mira Paula que mira Música maestro Vamos Vamos Zaira Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Señores! ¡Cintia Fernández de Gabrilo Santibarán! ¿Está bien? ¡Ah, perfecto! ¡Musica, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos! 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 y eso no es una de las chicas no es tremendo es que es de que le corte la polla esta vez ¡Vamos india! increíble es hojar una rosa ya es cosa de tontos aquí no interesan ya los sentimientos como los unicornios van desapareciendo amar es algo hermoso solo es cuestión de un derecho un amor como el nuestro no debe morir jamás amor es como el nuestro cada vez hay menos que sábanas mojadas hablan las canciones como Romeo y Julieta lo nuestro es algo eterno amar es algo hermoso solo es cuestión de un derecho mi amor como el nuestro no debe morir jamás ¡Bravo! ¡Qué bueno señores! ¡Ay Dios! ¡Sí, el tuyo y el mío! ¡Qué bueno! ¡Hacenme la denuncia! no le gustó no le gustó perdón pensé que iban a saltar y a poner 10 y se quedaron ahí perfectos fue esto pero eso ¿vieron lo que hizo? ¡Increíble! voy a soñar ¡Ay Dios! no, no hoy la hago en casa cuando llego le pido a Olga en casa que me tiró que le pidió tirar para atrás señales, atención se viene el puntaje impresionante ¿me gustó? y se jugó mirá que hay que jugar después de la caída en serio lo digo te digo fue difícil el día de hoy pararse hay que pararse después del golpe que me di porque yo me paré y no veía nada esto yo siempre lo dije no veía absolutamente nada del piso cuando me paré la otra vez por eso quiero agradecerle muchísimo porque lo tuvieron en cuenta muchos dijeron que injusto que injusto tipo que se cayó y le pusieron buena nota la verdad quiero agradecerles porque es difícil también desde ese lugar puntuar bien a una pareja que se cayó así que muchas gracias me trataron con mucho respeto y se los quiero agradecer perfecto muy bien señores se viene vamos a ver como ha visto el jurado esta cumbia presenta el puntaje queda sin un agravio en este caso que voy a poner un punto más no, no es una intensidad donde el señor Flavio Mendoza primero quería preguntarle algo a la señora Graciela usted lo dijo por todo el jurado que nos tuvimos en el sol para los chingos si, la verdad me llamó la atención porque sea soñador partner y coach muy bienvenidos a la pista bueno esta pareja me parece una pareja provocadora incitadora y pese a que noche de cumbia espectacular hoy votación del señor Aníbal Pachano mirá lo que es ese truco por Dios increíble mirá en la U de cumbia la puso me mata hay que ponerla en el medio de la U de cumbia Aníbal Pachano estamos mal porque Aníbal Pachano hasta cuando va con smagla Aníbal porque lo quiero ir a ver de miércoles a domingo la pintura del astral de miércoles a domingo hasta cuando hasta finales de octubre perfecto 31 puntos para Cintia Fernández y Gabriel Santibara señores trae por favor urgente la tijerita vamos a hacer hoy tienen que entrar 5 parejas pero antes no 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 me salen las palabras señores como como no es increíble chico no preganlo general por favor para que quiero chequear una cosita que hay quiero ver de donde está agarrada es de este lado perfecto doctor después deme algo porque me siento como una sublingual te va ¿otrolaste la presión? se te va el corazón ahí no se puede cámara con flash ponésela en la U se me parece nunca tardaste tanto si con un tijo claro después de todo esto Cintia Fernández ¿estamos? una de las mejores bailarinas de este certamen la conocemos como nadie ustedes se acuerdan no la verdad que no no soy bailarina es la realidad soy acróbata lo único que sé hacer y trato de defenderme bailando espero que les guste señores perfecto atención mi carrera mira como arranca Rosindia tremenda ya te va a quedar Algo en tu cara me fascina 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 Me pongo de novio ¡Bueno! ¡Esa! ¡Ciriosa! ¡Veintidós años! ¡Perfecta! ¡Brisa! ¡Brisa! ¡Sonríe mi bonita! ¡No me pongas triste! ¡Alegra tú mi vida! ¡Empezas a sonreír! ¡Pengo de este marido! ¡Pesa salte! ¡Mientras más sonríes! ¡Más te digo que amor! ¡Mientras más sonríes! ¡Más te digo que amor! ¡Oh, guay! ¡Tremendo! ¡Al registro civil! ¡Algo en tu cara me fascina! ¡Tono en tu cara me da vida! Te levanto tu sonrisa, te levanto tu sonrisa ¡Muy bueno! Quiero que se manche mi carrera No hay ninguna pancha, el río ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Tremendo! ¡Impresionante! ¡Mirá, se levantan las chicas para saludar este baile increíble! ¡Hasta Coqui Tapica ha venido acá al piso y Leandro Nimo! ¡Tremenda coreografía de Cintia Fernández y de Gabrilo Sandivaras! ¡Increíble! ¡Señores, vamos a ver qué dice el jurado! ¡Señores, vamos a la pausa! ¡No! ¡Tendremos el contacto para Cintia y para Gabrilo Sandivaras! ¡Señores, quiero que todos los argentinos estemos en esta cruzada! ¡Convertir a las cataratas del Iguazú en una de las siete maravillas naturales del mundo! ¡Eso! ¡Mantá la palabra cataratas al 5656! ¡Y participamos! Hemos visto una coreografía espectacular, por lo menos los que estábamos acá todos en el piso Pero ahora vamos a ver qué dice el jurado Perfecto, la vacuna, luna, 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 entre el perujito y el gululú Perfecto, señores, atención, no sé qué me dio, pero estoy medio, no dio tenso, no sé, señores, bueno Perdón, ¿le puedo pedir algo a usted? El camarógrafo de la cámara número uno ¿Linor? Yo no sé si sabe, usted sabe que no puede enfocar, porque no es un plano general No, no, no me gustan los planos así ¿Le dijo algo al señor Ripoll? Sí, pide eso Pide plano abierto, pero usted va derecho a enfocar en la cola ¿Cómo? Se traba, es el HD Compró una nueva Sí, don Anto, gracioso, yo creo que vos te digo el primero que cae con el vedor A vos te va a informar, olvidate Yo no me responsabilizo si el vedor después mete un informe jodido de alguno Después no vengan a decir, a llorar por los pasillos, me informó el vedor, me informó el vedor Yo no quiero salvar a nadie Yo no estoy, ahora para Ya va a estar ¡Ostinia! Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 9-1-1 ¡Feliz año me he dormido! ¡Oh, oh, 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 oh! Tienes la cura de este amor ¡Oh, oh, 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 oh! Hago este llamado para que vuelvas ¡Oh, oh, oh, oh! Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy duro La prueba Hay un hombre muy mundo aquí Dime quién lo puede revivir ¡Oh, oh, oh! Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Tu sueño de cariño es lo que me toca Quiero que me dé respiración más que vuelca Y que la camilla se arretra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita ¡Ay, hombre! Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido ¡Ven aquí rápido! ¡Ven aquí rápido! ¡Oh, oh, oh, oh! Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Lo estamos perdiendo, control ¡Que nos va, que nos va, que nos va! ¡Cinthia! ¡Bravo! Señores, Cintia Fernández, bailó, quiero decirle, ¿estás bien? El golpe fue muy fuerte, no, terrible, golpe de las chicas que estaban al lado, por favor, ¿estás bien, no? Sí, sí, sí. Nos asustamos todos, te digo, vino el doctor Labonia, estaban todos ahí, fue, sí, fue fuerte, fue fuerte, las chicas que saben, yo las miré a esas porque estaban al lado, pero fue tremendo. Bueno, vamos a ver, señores, vamos a ver, presenta, ahí está el momento, una caída. No, 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 no fue tremendo, bueno, estás bien seguro, no, porque por ahí decís. A llorar por los pasillos, me informó el vedor, me informó el vedor, yo no quiero salvar a nadie, yo no estoy, ahora para, ya basta. Atención a todas las autoridades, el llamado de emergencia del sistema 912. Ven y salúme por mí. Oh, 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 oh. Tienes la cura de este amor. Oh, 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 oh. Hago este llamado para que vuelvas. Oh, 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 oh. Tú no ves que estoy sufriendo que es muy duro esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Un suelo de cariño es lo que me toca Quiero que me dé respiración más que boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Nos estamos perdiendo, control, se nos va, se nos va, se nos va Señores, Cintia Fernández Bailó Bailó Quiero decirle ¿Estás bien? El golpe fue muy fuerte No, terrible Golpe de las chicas que estaban al lado Por favor No, ¿estás bien, no? Sí, sí, sí Nos asustamos todos Te digo, vino el doctor Labón y estaban todos ahí Fue, sí, fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Las chicas que saben Yo las miré a esas porque estaban al lado Pero digo, fue tremendo Bueno, vamos a ver Señores Vamos a ver Presenta Ahí está el momento Una caída No, no, no Ay, no, no fue No, no No fue tremendo Bueno Estás bien seguro No, porque por ahí decís No querés verte con el médico Nada, no Le duele el lumbar ¿Le duele el lumbar? Le duele, Marcelo Le duele, le duele Fue fuerte Está con dolor Señores Se viene el puntaje presentado por Polacrim Fuerte caída Y si cuando llueve tu casa aparece una esponja Si sufrís problemas Vamos a ver el puntaje Y ella está bien Pero fue un golpe feo Bueno Votación de la señora Graciela Alfano para Cintio Fernández Después de ese terrible golpe que fue Que se dio recién Grace Sí, ¿cómo está Cintio? Le puso lo mejor Y yo sé que le preguntaba Y está todo bien Pero fue el golpe muy duro No, muy duro Y ahí Ahí se ve con la cámara de arriba Fue tremendo el golpe La que le ha pasado La cagaron a patadas Así Perdón, eh Por la palabra ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Primero Hola, tiucho ¿Cómo le va? Alcancen la tarjeta del cuarto piso Perfecto Ah, acá Acá en la pista No, perdón Señoras y señores Se viene la próxima pareja ¿Cómo haces con esto? ¿Estás sufriendo? Señoras y señores Vieron que se ha Puls Tell me, baby girl Increíble Increíble Tremendo Tremendo Miren eso Tremendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabriel! ¡Mirá lo que es eso! ¡Increíble! ¡Miren esto en HD! ¡Es impresionante! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá lo que es! ¡Tremendo! ¡Qué buen truco, señores! ¡Mirá lo que es eso! ¡Muy bueno! ¡Tengo hilos dentales para todos! ¿Hilos dentales para todos? ¡Pero también tengo el tuyo! Bueno, bueno, bueno. Bueno, a mí dámelo primero porque no me gusta venir... Entonces, si lo querés primero, agarrá este lado. Agarrá este lado. Me está temblando la mano Lo que voy a hacer es una cosa Señores Va a recibir el puntaje Va a recibir el puntaje Y nos va a mostrar Para que no, no me destrabo la boca Señores Doctor Labonia Señora Carmen Barbi Votación del señor Aníbal Pachano Cintia, Gabriel y Carla Bienvenidos a la pista ¿Cómo andan? Qué bonita esta nena La verdad, qué talentosa Señora Moria Kazan Cintia, Gabo, Carla Qué placer saludarlos ¿Qué pasa con esta pareja? Esta pareja es absolutamente Votación del... Me encantaría hacer lo que hizo Toni Gama ¿Viste lo que hizo así? ¿Y qué le hacía? No, la escupiste por cierto No, no, no ¿La dormiste? No, no, no ¿Qué querés que haga vos? Despierta, despierta Ya está No, no, no No, no, no No quiero No, pero tengo el dot No, pero tengo el dot No, que le cagás el curro Mirá No, Marcelo Es impresionante Me asustás ¿Qué querés que haga vos, se despierte? Nada, no Dale órdenes No, justo Levantate, levantate Toni Gama toca algo acá atrás que no sé qué carajo es Sí Señores, votación del señor Flavio Mendoza Ya tengo la táctica Con esto, olvídate, tiro hasta fin de año Un choreo Votación del señor ¿Sabés lo que es? Tequila Le hago... Bueno, yo adhiero a mis compañeros Ya lo han dicho todo Mi nota es un 10 Y felicitaciones Señores, pontaje ideal Lloreo en esta noche 40 puntos, un afano Impresionante baile De cine Musical.seán y me olvidé ¿Cómo era? El hilo dental Si yo me lo pongo Se quieren matar El hilo dental El hilo dental De envidia se mueren Si salgo a mostrar El hilo dental El hilo dental Si querés te lo presto Pero no te va a entrar ¡Ja, ja! ¿Sabés cómo? Bueno, señores Atención Va a repartir unos hilos dentales Reparta ahí, Gabriel ¿Y qué tenía que hacer yo? No sé Decime Vos tenés que agarrar fuerte Con la mano dura Agarrar dura La mano, sí Ok, ¿y? Vos hacés así Y yo agarro del otro lado A la cuenta de tres Pará, porque en serio En serio ¿Hace daño? Doctor La Bonilla ¿Me pueden subir las pulsaciones Con esto? ¿Qué tal esto? ¿Ah? Yo te cuido Sí, pero con esto No veo mucho cuidado Doctor Atención Bueno Atención Vamos a ver algo Nunca visto Nuestros cámaras Están todos atentos Señores Bueno, a ver A ver qué va a mostrar Bueno, ya esto Ya verlo otra vez acá en vivo Primero gracias Gracias por permitirme Es como que estoy agradeciendo Un Martín Fierro Gracias Gracias Porque amo la televisión Amo lo que hago Me encanta levantarme Los viernes a la mañana Pensando Que voy a ver esto Muchísimas gracias Con esa cara No te cree nadie Me quedé Me quedé acá agarrado Como si estuviera en el metrobús de Macri Viste que está viajando De Palermo A Liniers Te digo increíble Entregadísimo Estoy complicado Perdón papá Por lo que voy a hacer Papá se fue Me dijo No, se fue Ah, no, no Mirá, perdón papá Señores Vamos a ver ¿Sos? Yo soy de San Lorenzo Sin Qué casualidad Que tengo los colones No, no, no Que le hace daño, nena Lo vas a matar Se muere No, no, no muestren todavía No muestren todavía No, por favor, nena No muestren de atrás, por favor Es muy mayor Que llegue hasta la cruz Es una curiosidad Tenerlo hasta acá A mitad de cuadra Si hay dos o tres propiedades Que las venden acá al lado Señores Exacto Me abren la pantalla Vas Coqui Ramírez Música maestro Vamos Vamos Coqui Vamos Vamos Eso Música maestro Música maestro Música maestro La tables have turned Yeah, what caused me And then where's that party That kind of love Was the killing kind So listen All I want Is someone I can't resist I know all I need to know I'm the way that I got kids I was crying And I met you And I didn't let you Do what you do What you do No way, baby Baby, baby I want you I want you Oh, well Oh, well Oh, well Oh, well Felicitaciones Felicitaciones Por Dios ¿Qué estás haciendo? Vení de ahí Se van a dar una vuelta en moto Felicitaciones Felicitaciones ¿A dónde la vas a llevar? ¿Al cuarto? Marcelo, ¿qué estás haciendo? Está cómodo, Marcelo A Paddy yo no le hacías eso Señores No, no es para tanto No, no es para tanto No, no es así Este malo Puede ella sola La risa no estaba mejor Tené Por favor ¿Qué quilombo armamos? Se van a risa Chicos Ay, te dio la espalda, Marcelo ¿Qué es eso? Y yo que me quedé con... ¿Qué es eso? Vení Llegaste a hacer una vez Bueno, no es poco serio Qué momento Por Dios Señores Vamos a ver la puntuación ¿Se acuerdan de algo? Mirá qué lindo Sí, yo lo sé Hola, Coqui Hola, Leandro Hola, Cristina Me encantó Hay algo que quiero decirte, Coqui Cuando uno está muy cerca De desear... Leandro y Cristina ¿Cómo están? Bueno, a mí me gustó mucho No puede estar... ¿Pero cómo estaba usted? No, mirá, mostrale A mí no me interesa A mí que está bien así A mí sí Ahí de coste Sacate el pantalón Nimo, si no la anota en pésima Nimo, que se saque el pantalón Por favor Nimo, sacate el pantalón Una vueltita Una vueltita Sacar, sacar, sacar Qué barbaridad Nimo va a sacarse el pantalón Por favor, pide la platea masculina Vamos a ver este strip dance Música, maestro Vamos Arriba Ya me gustó Mínimo movimiento Y ya sonó 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 Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro ¡Bravo! ¡Bueno! 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 ¡Excelente! ¡Adentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, bueno! No tiene el E15 ahí, ¿ok? Esto está. Y se queda en la cara. Mirá la colita que tiene el... No, mirá, mirá. La colita está usando la del pelo, Cintia. Ah, perfecto. Señales, ahí está. Ya le marqué a Fernández y no lo puedo creer. Con este tema, Castillos de Hielo, música, maestro. ¡Vamos! 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 I listen through the eyes of love And now I do believe That even in the storm we'll find some light And always you're beside me I listen through the eyes of love I listen through the eyes of love Impresionante la coreografía Vamos a ver que dice el jurado para esta tremenda coreografía de Cintia Fernández y Gabriel Luzán de Ibarra Votación de la señora Graciela Alfano Sí señor, mientras usted decía eso yo estaba pensando si las morsas tenían bigotes Creo que tienen Bueno, ay Cintia, Cintia ya se desarma Cintia me encantó tu coreografía La bailé pensando en una compañera mía que le quiero mandar un mensaje Hola, para Cintia y para Gabriel Votación del señor Flavio Mendoza, vamos Flavio Carla, increíble la coreografía, me encantó, me encantó Gabriel, sos un bailarín increíble, con unas líneas perfectas Sos uno de los grandes, un placer Que viene Erika y Cristian, vamos a ver cómo bailan Mirada atenta del jurado Para Erika Middan, Cristian Falcón, Música Maístero ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Esto! ¡Mírame un poquito, mírame así! ¡Deja que yo mire lo que tienes tú pa' mí! ¡Mírame un poquito, mírame tumbao! ¡Que si no me miras! ¡Que si no me miras! ¡No sabes si te miras! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Pero mira, mira, pero mira, mira! ¡Rózame un poquito, rosa-me! ¡Tremendo! ¡Sí! ¡Rózame un poquito, rosa-me templao, que si no me rosa! ¡Sí tengo! ¡Que si no me rosa no sabes si te he rosao! ¡Pero mira, mira, pero mira, mira! ¡Ven, ven, ven, que ven, ven! ¡Pero mira, mira! Pero mira, mira, pero mira, mira! Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rosa me, rosa, rosa Rosa, 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 rosa me, rosa, rosa Vente, rózate, vente, rózate Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rosa me, rosa, rosa, rosa me, rosa, rosa, rosa me, rosa, rosa. Señores, excelente coreografía para Erika Pintan. Cristian Falcón. Terminó cansada la nena. Baila Erika al 13.013. Si querés que Erika siga en el certamen.